Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Dishonored, aquí en el DLC Expansión Las Brujas de Brickmore. Estamos controlando aquí a Daud y vamos, no nos vemos, pero vamos vestidos de decano, el decano Daud. Vamos disfrazados para poder colarnos por aquí. Era uno de los favores que podemos elegir de estos que te dan al empezar las misiones. En el capítulo anterior completamos la misión Set de Venganza, creo que se titulaba así. Y ahora necesitamos un barco para llegar hasta la mansión de las brujas. Necesitas el barco de Lizzie Stride para llegar hasta la fortaleza de Delilah, en la mansión Brickmore. Por desgracia, la líder de la banda de las Anguilas Muertas está enterrada en la prisión de Calderidge y tienes que sacarla de ahí. Pues tiene... Da un mal fario esta pava, tío, con los dientes afilados ahí como si fuese un... Madre mía, fuese un lagarto. A ver, eh... Tenemos todo esto, tareas principales. Vale, entra a la prisión de Calderidge, saca a Lizzie Stride de Calderidge. Optativas. Esto es lo que tenemos activado, vale, a favor, decano visitante, habla con el guarda. Y luego tenemos una runa extraviada que tenemos que encontrar. Y solicitud falsa. Consigue la llave del armario de munición. Esto... Hay que activarlo porque estaba desactivado, no sé por qué. Como siempre, hay que agradeceros a los demás que gastéis parte de vuestro tiempo aquí en el canal y vamos a pasarlo genial, como siempre os digo. Un abrazo y un besazo para todos y vamos allá. Por una extraviada, en serio, aquí abajo, tío. Pero no puedo realizar la... Vale, no puedo... Realizar ningún... Ningún tipo de magia. Está desorientado por la musilla de los tecanos. La magia no funcionará. Vale, ¿y cómo bajamos? Pues no podemos bajar ahora. ¡Decano! Ya era hora, decano. Te hemos llamado hace horas. Había un problema con la esclusa. Bien, escucha. El incidente sucedió en la sala de interrogatorio. Cruza el patio y sigue recto. El resto es zona restringida, ¿de acuerdo? No merodees por ahí ni hables con los prisioneros. No estamos aquí para oír tus sermones. No olvides que estás en Coldridge, no en la abadía. Si te hemos llamado, has ido por algo. No tardaré en nada. Vale. Uno de los objetivos concluido. Ahora tenemos que ir a la sala de interrogatorio. Ah, no, sigue el mismo objetivo por aquí. Ir a la sala de interrogatorio, exacto. La runa no la podemos hacer. Y la solicitud nos marca, pues... Allá. No, allí. Ya va a ir al marido allí. Vale, entro en la prisión de Coldridge. Esa era la principal. Abro la puerta. Espera, un segundo. Jefe, te cojo aquí un par de latas de esta. No tengo a ver. Vista de la misión. Los controles de las celdas de encima del patio, los bloques de celdas de prisioneros y el patio de ejecución son zonas de acceso restringido. Te has puesto un disfraz de decano para infiltrarte en la prisión de Coldridge. Las guardas han solicitado a un decano para que investigue una escena ocultista en la sala de interrogatorio. Y probablemente esperarán que interpretes ese papel. Eso lo leímos en un escrito en la sala de interrogatorio cuando fuimos con Corvo. Me acuerdo perfectamente. Lo estaban interrogando y tal y... Que parecía extraño lo que le estaba sucediendo por lo de los poderes, de los talismanes y de los rollos. Dice Strait, líder de las sangrías muertas, está en algún lugar de la prisión de Coldridge. La fuga del antiguo Lord Protector ha puesto el lugar de máxima alerta. Vale. Esta máscara no engaña a un poste fulminante. Vale, pero ya podemos usar los poderes, ¿eh? Ostras, pero no tenemos... Vale, pero está desactivado. No tiene energía, ¿veis? Vale, pero ¿dónde tiene eso? La cajita esa, ¿no? Espera, que empecemos a grabar ya, porque... A guardar para ti, me refiero. Está hablando de Corvo. Dios. Amplificador compacto de arco. Nos podemos matar también. Ahora, como vamos disfrazados, vamos a hacer un montón de cosas. No digo que fuese fácil. Digo que cuando se abra la puerta de la celda, podría hacerlo. Eh... ¿Qué ha pasado? Antes de que saquen las espadas. Les quito los revolts. Claro, eh... No ha funcionado, ¿no? No tenemos herramientas, creo. Vale, pero no tiene la carga a tope. Si hay una pelea, mueres seguro. A partir de aquí, solo accede el personal, sin excepciones. No tienes permiso para acceder a esta zona. Eh... No tengo permiso. El dispositivo de interdicción radial de Socolor, o poste fulminante, solo puede ser usado por personal formado y siguiendo los procesos adecuados. Vale. No sé lo que tengo que hacer. Tenemos que ingeniárnoslas. A ver... Lo voy a guardar aquí. Hasta que no termine el de canon, no. No quiero pensar en ello. Vale, es que podemos curarnos directamente. ¿Lo podríamos hacer antes? No lo sé, tío. Es que no tenemos herramientas. Claro, ¿cómo lo desactivas, tío? Vale, vale. Es que no... No es mal que he guardado, tío. Es que no sé qué hay que hacer. Vale. Hay otro... He visto... Perdón. Otros circuitos. Ahí abajo. Pero eso no tiene nada que ver. Ah, sí. Por aquí podemos andar, tío. Yo aquí flipando con la... Con el poste fulminante. Vale. Pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Es esconder esto para que no lo use. Decano, no deberías estar ocupándote de la situación en la sala de interrogatorio. Sección B cerrada. La sección B permanecerá cerrada hasta que termine la investigación de la huida de Corvo a Tano. Los prisioneros han sido trasladados a la celda del otro lado de la prisión. No, es que yo lo que estaba pensando era activarlo, ponerlo a nuestro favor y que pasen por aquí y se vayan asecharrando. Pero podemos ir por aquí. O sea, no hay problema. Claro, pero la llave de la arma no la puedo coger si no entro por allí. Bueno, nosotros, claro, nosotros no tenemos permiso para ir a la sala de interrogatorio. Para eso nos han llamado. Vale. Un talismán por allí. Vale, esto es la alarma. Vale. No tenemos herramientas para hacer estas cosas, tío. No nos han dado la oportunidad de comprarlas, ¿no? O sí, pero me gasté todo el dinero, ¿verdad? Pues nada, no podemos hacer eso, tío. Vale, ¿tenemos algún espacio más? No. Oleada de vacío. A veces al usar un poder no se gastará maná. Hostia, esa es muy buena. La espacios no te dan todavía más salud. Voy a cambiarla por carroñero. Me gusta. Vale. Ya estáis. ¿Es porque se escapó el globo aterrador? Alguien pagó a un guarda para que le diera una llave. Por eso instalaron el sistema de interruptores. Y ahora tengo que memorizar un número y volver andando hasta aquí para abrir una celda? Guarda Nobel. Vale, voy a leerla esto. Los sombrereros, que nos enfrentamos contra ellos ahí en el anterior DLC. Mantener a los sombrereros alejados de las anguilas. El de la sección D, Zelda 11, ha intentado atacar otra vez al antiguo líder de las anguilas muertas. En estos momentos no podemos permitirnos más errores ni investigaciones adicionales. Así que, mantenedlos separados. Bueno, la única forma es enfrentarte a ellos, ¿eh? Los podemos aturdir con una bombita estas. Por ejemplo. Matadlo. Estaban enfermando y los han trasladado. Seguramente sean las latas. O el agua. O el aire. Vale, ¿y qué contenía esto? Una solicitud falsa. Y los hemos trasladado a la sección A. ¿Nadie ve que esto es un problema? Vale, se mueve, ¿eh? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Ahí hay otro, cuidado, ¿eh? Vale, pensaba que no me iban a ver si pasaban a la puerta. Pero me vieron, me vieron, me vieron. Vale. Pero bueno. Es que hay otro a la derecha, ¿sabéis? Hay otro aquí. ¿Qué? Y ahí arriba que habrá, tampoco. Ah, este se va, espérate. Esto puede ser... Hay que hacerlo con paciencia, a lo mejor. Este disfraz no me sirve si me pillan en la zona restringida. Vale. Este es el mismo sitio de antes. Pero, por ejemplo, a este le podemos dar materiales desde aquí. ¡No! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo me vio ahí detrás el tío? ¿Pasa de largo? Se ve que entra. Se ve que entra. Vale. Haz tu ruta, tío. No me mares. Eso es, hombre. Eso es. Aquí a lo mejor ya no nos ve por la escalera. No lo sé. No estoy seguro. Dime si quieres volver a apuestar a los abuesos. Vete a incordiar a otro. Vale. Ahora que no nos ve este. No tienes permiso para acceder a esta zona. Pero, ¿cómo me ha visto, tío? ¡Qué hambre! Pero, vamos a ver. ¿Cómo sabe dónde estamos, tío? Si me fui. Este disfraz no me sirve si me pilla de la zona restringida. Vale. Un día de estos se va a despistar y ese será mi momento. Llave del armario. Lo estrangularé con las manos. No está en su celda. No prueba el diario. Y aquí hay dos, ¿eh? ¿Qué ha dicho? En la gareta a los guardas, entre las secciones C y D, se guarda un diario con todos los traslados efectuados en la prisión. El número de la celda de Lissi debería estar allí. Interesante. Ah, armario de la munición. ¿Y esa llave, quién la tiene? ¿Será esta? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Estas minas se pueden colocar en cualquier sitio ideal. Detonarla produce una descarga eléctrica que deja inconscientes a tus enemigos. Brutal. Esa está muy chula. Plano. Ah, no. La solicitud. Se ha tramitado tu solicitud especial, según lo indicado. Vale. Es que tenemos a tope todas estas cosas, tío. Vale. Vamos a echar un guardado aquí. De estos. A ver si nos pillan. Vale. No tenemos. Vale. Llave del puesto de guardia. Estoy oyendo a alguien por ahí. ¿Dónde está? No, está a otro nivel, tío. Pero suena como si estuviese aquí, ¿sabéis? El diario de las celdas. Vale. Winston Fugarty retirado. Elizabeth Stride trasladada a la D24. Esa es Lizzie, ¿no? Lizzie Stride, ¿no? Elizabeth. Lucas Penrose trasladado a la D11. Jane Cotterain retirada temporalmente. Vale. D24. Ahí está. Ya tenemos el paradero. Pero no tenemos circuitos, tío. Oh, shit. Joder. Mierda, 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 mierda. La estoy liando, la estoy liando, la estoy liando. Cuando te pillé, que vengan más. Hostias, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Quién me está viendo? Pero, ¿dónde ha salido este, tío? Que no lo estaba viendo. A ver, ejecución. La adrenalina. ¿De dónde salió ese pavo, tío? Guardado. Venga. A ver, que me sitúe, gente. La runa extraviada. Vale, pero esto tenemos que salir... Fuera. Hostia, guardia. Cuidado, con él. Uy, pero esto que nos ven, eh. Aquí nos ven, eh. Nada, la runa que le den por culo. Eso está afuera. Eso no... Vale, a ver. Tenemos tres cosas. La sala de interrogatorios, que todo eso lo tenemos que ver. La celda, ahí arriba. Y sistema de control de celdas. Claro, eso también nos hará falta. Nos hará falta el sistema de control de celdas, ¿no? Está ahí arriba. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Esto habrá que hacerlo, ¿no? Eso también. ¿Qué ha pasado aquí? Está como si estuviese vivo, ¿eh? Vale. Eh... Dámelo ya, papi. Hostia, todavía no la hemos usado, ¿eh? Mirar. A ver, vamos a probarla. Qué guapo, tío. Diario de interrogatorio 425. Pasajeras, diarios de interrogatorio de la prisión de Coltridge, mes de las redes. Prisionero, ¿tú eso? Objetivo localizar al colovalor en el robo de bienes. Método, barras de metal caliente aplicadas a los pies. Resultado, respuesta. Prometo de rea inicial, pero el sujeto perdió la conciencia a causa del shock. Prisionero tal. Objetivo, confesión de vandalismo. Método, privación de sueño. Resultado, desorientación. El sujeto confesó en falso el delito, además de otros actos no relacionados. Prisionero tal. Objetivo localizar un alijo de armas relacionado con ataques a puestos de control de la patrulla del río. Método, depósito de agua. Resultado, avería en el mecanismo del depósito. El sujeto se ahogó. Prisionero tal. Objetivo, tener el nombre del cabecilla de una conspiración. Método de enfrentamiento a fobia arañas. Resultado, el sujeto reveló la información antes siquiera de que se abriera la tapa de la cesta. Todos estos pueden ser que sean donde encontramos en las bibliotecas esas que había. Encontramos varios informes de los presos que tenían allí. A lo mejor eran estos. Lo que pasa es que aquí están con números. Para solicitud de documentación. Estimado oficial Ashfield. Me gustaría solicitar humildemente acceso a los documentos relacionados con la nueva nube tóxica experimental que recientemente ha llegado a tus manos. Comprendo que es un asunto delicado. Y te aseguro que se tomarán todas las precauciones para que los documentos sigan siendo confidenciales. Si accedes a compartir estos documentos, haz que uno de tus hombres los traiga a mi celda. Con todos los respetos, tu amigo de la A25. ¿Está bien atada? ¿Cofre de Brickmore? No parece gran cosa, ¿verdad? ¿Estás cómoda? Bueno, vamos allá. Para empezar me vas a decir cómo lograste entrar en Dunwall Tower. ¿Te dejo entrar una de las sirvientas? ¿O fuertes de los guardas? ¿Nada? Muy bien. Cabo, usa el martillo. Eso es. El más pequeño. No sé si has sentido eso. No me gustaría romper nada. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Cómo entraste? Un momento. ¿Has oído ese pitido? ¿Qué le está pasando en la cara? Va. No, no, dispara, dispara, dispara. Vale, esto lo leímos. Ordenes detrás de la teniente de Wright. El sombrero detenido intenta ocultar este botín cuando lo pillamos. Parece ser el responsable del ataque del carruaje de Lord Brimond hace varias noches. De momento no ha delatado a sus cómplices, pero lo hará en cuanto pase por la sala de interrogatorio. Documentalo todo y enviálo a la oficina del Lord Regente. Asegúrate de que no se pierda nada por el camino. A los dos perderéis la cabeza. Asfiel. Vale, no lo limón. Vale. Está como vivo. ¿Se dispersan las ratas? Sí. Se lo comieron entero, tío. Muy bien. Vale. La celda de 24 está ahí arriba. Vale. ¿Vamos a hablar con este? No. Bueno, da igual. Vamos a lo que vamos. Tenemos la llave del cofre de Brimond o algo así, ¿no? Hostias. ¿Viría el otro? No sé. No sé. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué edad decías que tenía tu hermana? Ahora no, ¿vale? ¿Cómo entro aquí? Ah, entro por aquí. Vale, vale, vale. Vale, procedimiento tras la huida de Corbatano. Pasaje de un estudio dirigido al Cádiz de prisión. Tras la huida de Corbatano, el consejo nombrado por el regente ha decidido que es de vital importancia aumentar la medida de seguridad en la prisión de Coltridge. Las recomendaciones de este informe incluyen medidas estructurales como el aumento de la altura de los muros y el sellado de los conductos de ventilación, así como asegurarse de que las entradas a las alcantarías sean inaccesibles. Además, se debe incrementar la dotación de empleados hasta poder cubrir todas las salidas y mantener la vigilancia de todos los corredores importantes, anexo especial. Además de las nuevas medidas perfiladas en la presente, el consejo ha consultado tanto a la Badea de Kydam como al Galeno Real Anton Sokolov, quien también dirige la Academia de Filosofía Natural, y les ha pedido ayuda y equipo para manejar los casos de naturaleza más exótica. Aunque en el pasado hemos rechazado informes sobre hechos sobrenaturales por considerar los cuentos de viejas y rumores de lunáticos. En los últimos meses nos hemos convencido de que hay asuntos que no comprendemos del todo. Por tanto, se combina al personal ejecutivo de la prisión a acoger la presencia de tanto de decanos como de cualquiera que trabaje bajo la dirección técnica de Sokolov. Vale, guardando. Uy, oye. Vale. Una nota. Actualizaciones del diario. Recordad, tened el máximo cuidado al registrar en el libro los traslados de prisioneros, incluso los temporales. Aseguraos de que el diario esté disponible en todo momento en la garita de los guardas, entre las secciones de C y D. Vale, eso ya lo tenemos, ¿no? Es que no sé si arriesgarme a liquidar alguno de estos. ¿Hay alguien merodeando? Porque tenemos que ir a las celdas, pero esto habrá que limpiarlo. Vale, por lo menos quitarnos ese. Está muy por culero. Y ahora desde aquí, a lo mejor. Hay más, ¿eh? Hay tres o cuatro ahí, tío. ¿Qué está pasando? Sé que andas por aquí en algún lugar. Te pillaré y me llenaré. Está aquí. ¡Ayuda! ¡Sí! Vale. Vale. Ya estáis. Pero si ya sois decano, tío. Déjame tranquilo. Me trataba por saco. A las armas. Vale. Cimpieza. Limpiezas, fofo. Vale. Hay que subir ahí arriba. ¿Qué? Te has quedado flipado, ¿eh? Uy, madre mía. Eso está lleno de ratas. Aquí está esto de otro color. Me mosquea un poco. ¿Qué ha sido eso? Es. Es más arriba. Vale. Vamos a coger esto. What the fuck. Esta. Ah, anda. Ya entiendo. Nube tóxica. Esta nube de polvo tóxica se puede usar para cegar y neutralizar a tus enemigos. Bien. Echemos un vistazo por aquí, ¿no? Talismán corrompido. Oh, no, tío. Ah, el talismán. Dámelo. ¿No puedo? Ah, está detrás. Parece ser que está detrás. No está ahí dentro, o no sé. No puedo entrar ahí. ¿Habrá alguna entradilla por ahí, secreta? No lo sé. Va, pasanos un talismán. De los corrompidos. Cárate, coño. Cojones. ¿Por qué está esta así, tío? Ala. Por chivato. Eso es lo que le pasa a los chivatos. No lo coge todo a la vez, tío. Quiero lo de abajo. Eso es. Y ahí, al fondo, ¿qué hay? ¿Qué es eso, tío? No llego. Ah, espera, espera, espera. Sí. No, no puedo. Vale, vámonos. Ya hemos cogido suficientemente cosas. Vale, pero es por allí. No por aquí. A ver, un vistazo rápido. Aquí hay un pavo que me acaba de ver. Casi me ve. Es que hay cositas por aquí, ¿eh? Mira, la llave del armario de munición, ¿os acordáis? Ah, pero sí, la tenemos ya. La abrimos con la otra que nos dieron. Llave del puesto de guardia. Bueno, sí, pero aquí hay un montón de llaves. Cogemos una carta del tarot en el otro del C. No sé para qué sirvió. Sinceramente. Vale, está vibrando. No. Vale, está ahí abajo. Ah, en Talisban corrompido aquí, justo aquí debajo. Vale, vale. Por eso está vibrando. Vale. Eso es un diagrama o algo, ¿eh? Polvo de amnesia. 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 Ahora sí que nos vamos, gente de aquí. Vaya jaleos, escucha, ¿eh? Vale. Ahí estás. Ahí estás. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Celda Hay que abrirla La celda Pero no está ¿Qué se han vuelto a reactivar o algo? ¿O qué ha pasado? Pero no lo activamos, tío ¿Qué cojones ha pasado aquí? Claro, pero como entramos en alerta se habrá desactivado O algo así, no sé Acabo las putas ratas de Dios ¡Ratas! Está todo Dios muerto, tío Vale, a ver si no nos perdemos Está todo Dios muerto, tío Ah, coño Entiendo Vale, esto no lo había visto Vale, pistas de la misión No me ha fijado, tío No me ha fijado, tío, en el número Ah, lo está aquí, vale Me sale aquí ya, vale Es que lo averiguamos en una nota De 24 Vale, es lo que quería buscar Vale, ahora sí, tío Bien A ver si tenemos algo, ¿no? Como hemos gastado cosas Ah, malas no hemos gastado ni una Joder con la rata Ratita Sal ratita, quiere verte la colita Se me va la pinza Vale Guau Despierta, Lizzy Te la pinta, ¿eh? No voy a decirte una... Espera ¿Quién? Daud No me digas Te pago el doble De a quién también Da un poco de miedo, ¿eh? De aquí Ya me devolverás el favor ¿Qué clase de favor? ¿Qué más está? Si te quedas aquí, mañana estarás muerta Exacto ¿Qué? Favor Un viaje en barco Río arriba Pasados los bloqueos Pues no es tu día de suerte Mi barco El Undim Ahora es de otra persona Mi segundo diapordo me traicionó y se lo ha quedado Una piltrofa humana llamada Edgar Wakefield No me es ajena a esa situación ¿Puedes andar? Si me sacas de aquí, soy capaz de volar Te pagaré si te deshaces de Wakefield Será un placer Vamos Si no tengo prisa Vale Vámonos, guapa Ay Me duele el culete ya, tío Uy, no puede Está hecha mierda Claro, tío Está hecha mierda Ua, toma Cómo ronca la tía Voy a echar un guardadete Vale Lleva Lizzie Stride a la entrada de las cloacas Y el favor Nos queda solo en la runa Que a lo mejor nos pilla de paso luego No sé Hay prisioneros sueltos en las instalaciones Uy El personal de Coldridge debe detener o matar a cualquiera que se encuentre en zona restringida No puedo correr, eh Para matar tenemos que quitarnos La tenemos que dejar En el suelo Hostia Esto es lo jodido Esto es lo jodido Lizzie Stride ¿Qué? ¿Cómo que un metro Si está aquí? Va, a ver A ver Me ha salido mal Me ha salido mal Como te esquivan, eh Tío Parece Matrix Macho esto No Ay, me confundí de Pensé que me había puesto la pistola, tío Y me puso el La vista esta Inteligente Oculta ¿Cómo la queréis llamar eso? Hostias ¿En serio? Vale Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer bien Creo que es la única salida, ¿no? No lo sé Vale ¿Qué le pasa al otro Que es el esquerdo? Hostia puta Mierda Perdona Que si la matamos ¿Qué pasa? ¿Que se despertó aquel o qué, tío? ¿O había otro más? No sé Qué raro ¿Saben ya quiénes somos, tío? ¿A todo esto? Sí, porque me pillaron, ¿no? O a lo mejor fue porque tiré la bomba No lo sé Hostia Estoy ahora un poco confuso Espérate Vamos a hacerlo bien Vienen por allí No jodas, no jodas Me acabo el jodo Toma, chúpate esa Guau ¿Ya? Ya Vámonos Bueno, por lo menos hemos usado una vez El asesino de las sombras ese O como se llame Estabilidad, que no sé cómo se llame Envocar asesinos Hay prisioneros sueltos en las instalaciones El personal de Coldridge Debe detener o matar a cualquiera Que se encuentre en zona restricida Bueno, pasando Si me dejo algo Me da igual Por aquí escapamos con corvos O su día Este, espérate, ¿por qué? Este que está tan lejos, tío Vale, estoy desorientado por la música de los tecanos ¡Oh, guau! ¡Qué grande, eh! Vale Vale Estoy desorientado por la música de los tecanos Entonces, ¿cómo llego yo ahí abajo? Por aquí, ¿no? Por la escalera Y aquí tiene que estar la runa Ahí no puedo usarlo ¿Dónde está la runa, tío? Ahí Aquí estás Señor Bien Al final salió todo perfecto A pedir de boca, ¿eh? No puedo correr, ¿eh? Vale Vale Autoguardado Bien Sí Vale Nos hemos hecho en la misión Perfecto, tío Aplazando la ejecución A ver Enemigos eliminados 15 Un civil Uno Ah, vale Me cargué el sombrero aquí Alarma disparadas Una Personas y concierto Cada vez descubierto Siete Elevado al caos Estás enterado en el interrogatorio A la bruja de Brickmore Sí Eso es la acción especial Vale Nos dejamos un talismán Las dos runas conseguidas Talismanes corrompidos No, al final no lo conseguimos Y bueno Y un poquito de dinerillo Casi mil pavos Está bien, ¿no? Trapper's Ward Vale, este sale Ah, la sanguidad es muerta Vale Es el La siguiente misión Con Lizzie Stride libre Ya tienes una capitana Que te lleve río arriba Por desgracia Edgar Wakefield El segundo de a bordo de Lizzie Dirige ahora la banda Y no va a entregar el barco Sin pelear Ocúpate del traidor de Wakefield Y ayuda a Lizzie A poner su barco a punto Dunwall Dunwall cambia muy rápido Hace seis meses La clase alta de Dunwall Hacía sus compras Y se paseaba Por Draper's Ward Para dejarse a ver La peste lo asoló todo en días Y ahora es un campo de batalla En el que dos bandas luchan Por los restos Los sombrereros Y las anguilas muertas De Lizzie Lizzie Stride era la líder Hasta que Edgar Wakefield Se hizo con su puesto Y su embarcación Es una de esas cosas Que pasan a diario En Dunwall No lo juzgo Yo he hecho cosas peores Pero necesito ese barco Tengo asuntos pendientes Con Edgar Wakefield Perfecto, tío La mejora disponible Polvo de confusión Eso está chulo, ¿no? A ver Primero los favores Tenemos tres La caja hundida Vale Unos balleneros aliados Tiraron por la bordo Una caja llena de suministros Cerca del hundine Vale Suministro, ¿no? Tendrás que bucear Para recuperar su contenido No me interesa esto La runa oculta Esto sí, ¿no? Las runas siempre son Bienvenidas Un habitante de los túneles Ha sido asombrado Para llevar una runa Desde la profundidad De los desagües Pluviales De Dunwall Y colocarla cerca De la superficie Y un regalo De Abigail Ames Abigail Ames Se ha puesto en contacto Contigo a través de tu red Te ofrece un talismán De hueso Que podría serte útil Por una pequeña suma Vale Talismán Y runa Vale Capacidad 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 Polvo de confusión Alterar La composición Química De la nube Tóxica Para inducir Confusión temporal Tras ser expuestas A la nube Las víctimas Proseguirán Con sus actividades Sin sospechar nada Este Esta es buenísima Capacidad De nube Tóxica En 4 Hasta 9 No podemos subir Pero nos quedamos Peladillos Casi Vale Capacidad Y capacidad Capacidad De talismanes Compras Vale Esto es lo que teníamos Que comprar No teníamos ni una Tío Seguro que luego Tenemos ahí Que rotan por ahí Pero bueno No pasa nada ¿Qué nos queda? 372 No podemos comprar Más nubes Estas siglas De estas Tenemos 5 Ah, vale Ay, mierda Me fui Vale Compramos un espacio De talismanes Y ya está Vale No vamos a comenzar La misión Vamos a Guardar Y lo vamos a dejar Por ejemplo Guerra de bandas Qué guay Vale Draper's War Vale Pues tenemos Las anguilas muertas Y los hombres Están en plena Guerra de bandas A gran escala Lizis Trae líder de la banda Las anguilas muertas Es la capitana Del barco Undine Ayuda a Lizzy Y usa al Undine Para navegar río arriba Hasta la mansión Brickmore Mierda Eh, tareas Eliminar a Edgar Wakefield De las anguilas muertas Ve a la orilla De Trippers Trippers War Vale gente Pues vamos a dejar El capítulo de hoy Justamente aquí Vale Espero que os haya gustado Eh, hemos completado Una misión Hemos completado Una misión completa Hemos hecho una misión Entera Vale Y mañana pues continuaremos Con la siguiente Misión Que es la de eliminar Al Tipo este A Wakefield Edgar Wakefield Así que Nada más gente Like y favorito Si os gustó Disguidme si no os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os salpáis Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao De río De río